bienvenidos amigos arrancamos con un nuevo vídeo en el canal y vamos con la liga smart bank la segunda división de españa ya estamos con el regal zaragoza el equipo que ella hace un buen tiempito que descendió y no puede volver a la primera división de españa sigue estando en segunda y ahí lo tenemos al real zaragoza con sus jugadores vamos a ver todos los stats recuerden que en el canal tienen todas las ligas más importantes del juego y también algunas segundas divisiones como la serie b la dom de liga como la championship en inglaterra viendo lo que tiene que ver con la actualización más reciente de plantillas hay un temita con las plantillas también si ven algunos jugadores como royce y otros que tenían cara real con la última actualización se borraron aparecen genéricos bueno no tengo creo que es un error y en la próxima actualización de plantillas eso se va a solucionar también pasa con boca juniors que se le fueron las pocas caras que tienen escañadas solo le quedó la de javi garcía así que atentos a eso que seguramente en una nueva actualización de plantillas eso se va a resolver estamos viendo la segunda división de españa y ahora racing club el racing de santander también hace mucho tiempo sin estar en la primera división si no me equivoco descendió también de la segunda ahora vuelve o volvió la temporada pasada o volvió ahora no creo que volvió ahora bueno déjenme los comentarios si es que racing de santander volvió ahora tenemos el sporting con izquierdos ya tenemos el ex boca con 77 siendo el mejor jugador del sporting en la segunda división de españa el jugador argentino ex lanús boca también pasó por el fútbol mexicano si no me equivoco pasamos así el sporting campuzano vos con él a la vez pachico a la vez con estadio tenemos ahora varios estadios en la segunda división de españa de a poquito aunque estamos esperando nuevos estadios de españa y solamente yo le os asuna que hace mucho tiempo ya lo estábamos esperando todavía faltan que actualicen algunos estamos esperando el del elche así que bueno de a poquito no tengo más estadios de españa de alemania y de la premier league y esperemos que en algún momento también se sumen estadios de francia y de italia de italia ahora con esta nueva licencia exclusiva podemos llegar a tener algunos estadios nuevos habrá que seguir esperando y a poquito se van sumando estadios de algunos partners como también se tienen que sumar en el año que viene seguramente rangers y celtic o en un par de años a veces se toman su tiempo lo mismo pasó con el pcb creo que fue fifa 21-22 que se anunció el partner recién lo tenemos ahora fifa 21 recién llegó por el fifa 23 el estadio del psv el philips estadio también de luz de las palmas convierta 80 de uno de los jugadores con más media en la segunda división de lo que estuvimos viendo 80 el jugador de las palmas pasamos ahora con el málaga ramalio 71 el equipo del argentino el técnico argentino ex san lorenzo que tuvo paso por méxico ahora en málaga guede el argentino pablo guede malaga en la segunda división malaga en la segunda división levante cardenazón levante con estadio dentro del juego y con varias caras escaneadas wesley estaba en inglaterra ahora está ahí soldado bardi lindo equipo para un modo carrera levante y ahora en la segunda división no así pasa levante vamos a ir vamos a ir con el base t albacete mi época de pc fútbol si no me equivoco en primera división también estamos hablando año 90 y pico por ahí si no me equivoco creo que tuvo un paso hace poquito albacete en primera o no me estoy confundiendo quizás que fue creo que fue almería así numancia también albacete me suena pero no creo que lo tengo más por el lado del pc fútbol ya que tenerife cuando lo dirigía a valdano con fernando redondo jugando el pc fútbol ese lo gasté si tengo mis años dentro de lo que tiene que ver el fútbol virtual ustedes están sacando ya los números burgos ahora club de fútbol 66 cierre 67 68 69 vermejo andy y barrio los puntos altos 71 barjón para burgos club de fútbol 70 caro vadiagil y el arquero para el burgos vamos a ir con el cartagena segunda división de españa también de todos los periódicos recuerden que en el canal tienen todas las ligas también los kits tienen varios gameplays de blasis en argentina con 72 tienen de todo un poco viendo lo que es el nuevo fifa 23 en la nueva generación todo lo que es next gen recuerden que empecé este año ex next gen para los que tienen problemas con el anti cheat recuerden utilizar origin no el ie play app o el ie app en la computadora puse en origin van a poder sacar de todos los problemas que le tira el anti cheat vamos con el pepinero leganés que también descendió y hace un tiempito que está tratando de ascender se le está complicando el equipo del leganés que este año la camiseta no me gustó para nada no le pusieron mucha onda a la camiseta años anteriores y estaban bastante bonitas este año deja algo que desear mirandés herrero me seguirá 69 punto alto mirandés 70 lópez el número 10 60 salinas sánchez 61 gudinio 61 rementería 63 para el mirandés en la liga smart mac real obviedo miguelón 71 73 para costas para el equipo del real obviedo bastón 75 con la banda de capitán está henrich con 74 un par de caras escaneadas para el equipo del real obviedo obviamente escaneadas en otros equipos y que después aparecen en el real obviedo eso es lo bueno que tienen al escanear varios equipos que después los jugadores están desparramando en las diferentes ligas y también diferentes equipos de las segundas divisiones real obviedo vamos al lugo lindo buzo arquero del lugo camiseta siempre todos los años recontra parecidas por no decir que son casi iguales no cambia mucho el lugo cuellar pérez antonetti tiem ostrovsky vidal para el lugo del lugo vamos a granada granada con estaño con estadio dentro del juego 77 virginia pódiga petrovich callejón ruiz silva fernández marín richard torrente martínez y ahí tenemos el equipo completo del granada club de fútbol en la liga smart bank vamos al huesca otro de los descendidos pulidos 72 con banda de capitán con estadio dentro del juego timor silva y ahí vamos pasando el huesca para allá llegando a los últimos equipos de la liga smart bank si no es el último quedará alguno más vamos a ver villarreal b de la fuente con 65 villarreal muleto de la segunda división ojeda abraham romero rodrigo casaro para lo que tiene que ver el villarreal club de fútbol b y así señores vamos cerrando con el ibiza y después en andorra y ya cerramos ibiza parreño carlos ibiza que se mantuvo en la segunda división en el club galvez 70 diop no no 67 guerrero 68 eclayn cifu 69 martín fuzato 67 para el ibiza de la segunda división de españa y vamos a ir a cerrar con el reciente ascendido fútbol andorra con la camiseta marca nike del equipo fútbol club andorra que llega a la segunda división de fútbol español y lisoain como arquero 69 siendo uno de los puntos más altos a ver 69 lisoain 69 si lisoain y que no sé si debe ser arquero titular pero acá figura como suplente mejor que a rati que tiene 74 señores así llegamos a lo que tiene que ver la liga smart mac vimos todos los jugadores todos los equipos todos los stats y las caras de la segunda división del fútbol español no se olviden que en el canal tienen todas las ligas también los kits varios gameplay y todo lo que tiene que ver con fifa 23 les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en un próximo video chau aquí chau 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 Gracias.